Hola que tal amigos de País Productivo, como siempre a esta hora los saludo para llevarles información sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento, la economía, eventos en estas áreas y mucho más. En esta edición les daré detalles de los premios ANDA, también les contaré cuál es la mejor ciudad para hacer negocios y por supuesto José Suárez Núñez les ofrecerá su análisis en materia petrolera. Comenzamos presentándoles el caso de Nurisbel Morales, ella es una mujer que a pesar de no haberse imaginado ser una microempresaria, hoy tiene un centro estético en Por la Mar, Estado Nuevo Esparta y asegura que todo se lo debe a la confianza y el apoyo recibido. Veamos. Tengo un centro de uñas, nos especializamos en uñas, en embellecimientos para las mujeres. Nosotras estamos muy contentas porque hemos ido creciendo con la banca comunitaria. Nurisbel asegura que nunca imaginó ser una microempresaria y hoy nos cuenta qué se necesita para emprender. Necesita creer en lo que vas a hacer, se necesita tener confianza, se necesita tener apoyo. Según su experiencia, al principio siempre es difícil, pero afirma que vale la pena. Tratar de dar lo mejor para tener a esa persona, a ese cliente, darle una sonrisa, así que el mundo se esté cayendo detrás de ti estaré. Buenos días, ¿cómo estás señora? Pase adelante, mucho gusto. Y hablando de emprendedores, Venezuela participará en el Colombia Startup 2015 de 360 proyectos. Fueron seleccionados por el Comité Evaluador 19 empresarios colombianos, dos chilenos y un venezolano. El próximo 18 de septiembre, representantes de Venezuela y Chile participarán junto a emprendedores locales en el Colombia Startup 2015 en su tercera edición de Empresas Jóvenes e Inversionistas. La cita espera reunir en Bogotá a más de 1.500 asistentes, según un comunicado de sus promotores. En el evento, los organizadores y representantes de estos países seleccionados presentarán sus productos y modelo de negocio a inversionistas invitados. La mayoría de los seleccionados pertenecen a sectores de servicios financieros, comercio electrónico, educación virtual y recursos humanos. Y este 2015 será la 57ª edición de los Premios Anda, donde se premiará a los mejores talentos creativos del país. Este año, las piezas inscritas en el concurso fueron más de 1.000. Luego que culminó el proceso de inscripción, Ahora Anda comenzó la siguiente fase que implica la verificación del material para próximamente dar a conocer la lista definitiva de los nominados a los premios. El presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes, Rubén Salazar, explicó que este año ampliaron la categoría de medios digitales. También perfeccionaron el sistema de votación, ahora será totalmente online, para que un jurado compuesto por 70 personas representativos del mundo publicitario y empresarial seleccionen a los ganadores. Además, fueron incorporados creativos nacionales residenciados en el exterior. La puntuación se establecerá por el Código Universal de las Cinco Estrellas. Y ahora llegó el momento de revisar lo que es noticia en el mundo petrolero, pero para ello los voy a dejar con mi compañero José Suárez Núñez, periodista destacado en la materia. La Oficina de Información Energética de Estados Unidos anunció hace varios días que Venezuela había exportado 726.000 barriles diarios en el mes de julio, una cifra superior al año anterior. Esas exportaciones fueron particularmente del crudo boscán, que se utiliza mucho para la producción de productos especiales, y DCO. DCO es una combinación de mezcla venezolana que está hecho con crudos estrapezados de la faja del orinoco y crudos livianos de 35 a 38 grados api nacionales o que se importan. Estas importaciones fueron unos 46 cargamentos. El destino final fue que Valero Engineering, una importante empresa independiente de refinación, llevó 13 cargamentos. El Cidgo, para sus refinerías del sistema, llevó 11 cargamentos. Y otros fueron como Philips 66, La Chevron y Motiva. Motiva es una empresa independiente conformada por Arabia Saudita y La Shell. En realidad, de DCO se llevaron 190.000 barriles diarios y de crudo boscán, 38.000 crudos diarios. Y esta semana se dio a conocer un reciente estudio de la Agencia Internacional de Energía, donde revelan que la demanda mundial de crudo crece a su mayor ritmo desde el año 2010. Luego de esta información, la parte final del análisis de José Suárez Núñez. Gracias a un repunte del crecimiento económico y a los bajos precios, la demanda mundial de petróleo está aumentando a su ritmo más veloz en cinco años, según la Agencia Internacional de Energía, conocida por sus siglas AIE. En su último reporte mensual asegura que el exceso global de suministros es tan significativo que persistirá durante el 2016, lo que sugiere que los inventarios subirán más. El organismo con sede en París agregó que la fortaleza macroeconómica apoyará un crecimiento de la demanda por encima del promedio de 1,6 millones de barriles por día en el 2015. La industria petrolera mexicana, Pemex, ha tomado en el último año decisiones importantes para salir de la posición monopolista que tenía hace muchos años. Y tienen una producción diaria similar a la venezolana, de unos 2.500.000 barriles diarios. Pero ahora confrontan una situación muy peculiar. Podría quebrar la compañía si no resuelven un problema vital. Tienen 233.000 personas que hay que retirar. No les alcanzaría el dinero para hacerlo. ¿Y por qué sucede esto? Porque las leyes que manejan internamente Pemex, cualquier persona después de 19 años de trabajo se podía retirar. Es decir, que a los 43 años podían tomar otro trabajo. Esto ha ido generando una serie de atrasos y problemas que en este momento hay 18.000 trabajadores que tienen 55 años. Ya su rendimiento no es eficiente. Y 7.000 que tienen 65 años. En esas condiciones, visto como los números lo reflejan, para el año 2021, que está cerca, la industria petrolera mexicana tendría que jubilar a todo el personal que tiene. Seguimos revisando otras informaciones. La ciudad norteamericana Miami es la ideal para hacer negocios e incluso para vivir de acuerdo a un ranking realizado por América Economía. Según un estudio realizado por la revista con enfoque global sobre negocios y empresas líderes en América Latina, las primeras 10 ciudades con mayores incentivos para crear negocios en la región son Miami, Santiago de Chile, Sao Pablo, Ciudad de México, Bogotá, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro y Lima. De esta manera, Miami se ubica en la primera posición. Colombia, por su parte, tuvo un crecimiento significativo en 2014, pues su PIB aumentó 4.6%, mientras se realizaban conversaciones de paz con la FARC, las que permitieron tener meses de normalidad en todo el país, de acuerdo al informe de América Economía. Y para aquellas empresas que esperan reacciones de su nuevo producto o de su imagen corporativa, especialistas aseguran que la vía más rápida de interacción son las redes sociales. Estas han llegado a marcar la pauta en tendencia de consumo. La tendencia del país en redes sociales apenas comienza. Sin embargo, en estos últimos dos años las empresas han incrementado su inversión en el área digital, pues además de considerar que son una fuente de investigación y atención al consumidor, son una ventana libre para la comunicación y las opiniones que pueden utilizarse para beneficio. La recomendación de los especialistas en el área es que debe buscarse asesoría para manejar de forma estratégica y apropiada las redes sociales de cualquier producto, empresa o servicio. Apuntan que en el caso de emprendedores es más que necesario invertir en esta vía ya que representa un menor costo que los medios tradicionales. Otra clave en publicidad en redes es segmentar con palabras claves o hashtag para llegar al público objetivo. Amigos de País Productivo, de esta manera hemos llegado al fin del espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo me despido. Chau, chau. Chau.